Frente Radisco Rodeo, en Gareja y Doctor Opampa, clavan la tierra a sus huampas, insultando los noveros. ¡Asustraros en el monte! Iniciándose aquel duelo. De hecho, vestidas de aguajo y apresuñas que levantan el polvo que va hacia el suelo. Lo que sé es que queda una mancha de sangre y un Pampa menos en la sierra. ¡Vamos, cachichos! ¡Nas tienden! ¡Nas tienden! ¡Nas tienden! ¡Nas tienden! La revala ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Palmas! ¡Gracias!